Hola a todas y todos quienes estén viendo esta presentación mi nombre es Felipe Araya soy académico del departamento de obras civiles y también jefe de carrera de la de la carrera de construcción civil. Hoy les voy a hacer una presentación y vamos a comentar un poco sobre la carrera de construcción civil aquí en la Universidad Federico Santa María. Ahora vamos a comenzar con la presentación. Perfecto. Entonces bueno como ustedes saben cierto nuestra universidad tiene campus y sedes en distintas ubicaciones eh en el caso de la carrera de construcción civil cierto esta se dicta solamente en el campus Casa Central en Valparaíso ya eh algunas otras características cierto desde la carrera de construcción civil eh tiene una duración de cinco años cierto o diez semestres académicos en el régimen diurno y eh cuando eh cuando cuando nuestros alumnos cierto eh o alumnas completan eh sus estudios cierto eh ellos reciben eh un grado académico cierto que es una licenciatura en construcción civil y un título profesional que es el título de construcción civil eh cuál la diferencia entre ambos cierto el grado académico de cierta forma indica eh el el nivel de conocimiento que se adquiere cierto eh mientras que eh el título cierto es eh es algo que los habilita eh profesionalmente para ejercer la profesión ya entonces eh sería la principal diferencia en palabras bien sencillas ya ¿De qué se de qué se trata la carrera cierto? Es decir cuando uno escucha construcción civil obviamente se imagina que tiene que ver con construcción ¿Cierto? Eh pero en general ¿En qué consiste en más detalle esto? ¿Cierto? Eh los procesos para construir un una estructura, un proyecto ¿Cierto? Puede ser un edificio, un camino, etcétera. Eh hay que eh asegurarse de que eh los procesos constructivos se desarrollen ¿Cierto? Y se ejecutan correctamente y también para eso hay que hacer una gestión de estos procesos. Ya es decir no es solamente eh la parte constructiva ¿Cierto? Es decir saber los materiales que hay que usar, los procesos que hay que seguir, sino que también cómo eso se va a gestionar, es decir, los procesos constructivos eh se tienen que desarrollar en ciertos plazos ¿Cierto? Dentro del contexto de un proyecto tienen que eh costar de acuerdo a lo que el presupuesto indica eh tienen que eh respetar eh la normativa nacional ¿Cierto? Entonces todos esos aspectos por los que hay que velar que se cumplan eh también están asociados a a la gestión ¿Cierto? De los procesos constructivos. Entonces eh la carrera fundamentalmente eh se enfoca en el estudio de los procesos constructivos ¿Cierto? En proyectos de obras civiles principalmente así como también la gestión de los distintos recursos para poder ejecutar dichos proyectos ¿Ya? No solamente basta con saber cómo se van a construir las cosas sino que también hay que manejar y entender bien eh la organización y la gestión de los distintos recursos que que vamos a necesitar. Llámese tiempo, dinero, eh personas ¿Cierto? Que tienen las habilidades para poder ejecutar esos eh procesos. Eh en términos profesionales ¿Cierto? Que que hace un constructor civil. Eh pueden eh integrar ¿Cierto? Y gestionar eh procesos asociados con eh proyectos de la construcción ¿Cierto? También se pueden desenvolver en el ámbito de la administración y la gestión de proyectos ¿Cierto? Eh proyectos civiles, industriales o de edificación. Eh y también eh administrar recursos ¿Cierto? Liderar organizaciones, poder crear empresas también. Eh dentro de lo que es la industria de la construcción pues ya es bien eh flexible el set de habilidades que que le entrega esta este esta carrera ¿Cierto? ¿Cuáles son los atributos eh de la carrera ¿Cierto? Aquí en la universidad eh como a lo mejor muchos de ustedes saben ¿Cierto? Van a tener una una formación bien bien sólida en lo que son las ciencias básicas ¿Cierto? Y eh también las ciencias de la ingeniería y de la construcción es decir eh van a saber bastante sobre los fundamentos de cada una de estas tres eh áreas ¿Cierto? El conocimiento obviamente mucho más y y con un mayor nivel de detalle en lo que es la construcción ¿Cierto? Eh y estas habilidades ¿Cierto? Son las que eh después les permiten eh integrarse ¿Cierto? Al desarrollo de proceso y la gestión de eh los procesos constructivos dentro de la industria ¿Ya? Eh la formación ¿Cierto? Y las competencias que se entregan a través de la carrera ¿Cierto? Eh obviamente le le van a permitir de desempeñarse en la industria de la construcción eh en distintos ámbitos ya como le había comentado el anteriormente ¿Cierto? Puede ser eh enfocándose en los procesos constructivos eh o en la parte de gestión ¿Cierto? Eh o en el ejercicio libre de la profesión ¿Cierto? Otro aspecto importante también eh de la construcción que siempre me gusta eh enfatizar bastante ¿Cierto? Es que es una industria en donde la componente humana es muy importante es decir siempre vamos a estar trabajando con personas que van a estar a a cargo de uno o personas que van a estar eh como los jefes o las jefas de uno ¿Cierto? Entonces la interacción entre personas eh y el trabajo con equipos multidisciplinarios es súper importante ¿Ya? Eh además también de eh tener la capacidad de innovación ¿Cierto? Para desarrollarse en un eh entorno que es competitivo pero que también tiene que ser eh sustentable en el tiempo ¿Ya? Eh obviamente también eh esa capacidad de administrar ¿Cierto? Y gestionar recursos que le había comentado eh personas ¿Cierto? Materiales, equipos, eh el dinero ¿Cierto? Que va a estar asociado a un proyecto eh se tiene que desarrollar tomando en cuenta todo todos estos aspectos y ahí eso implica también eh actuar con liderazgo ¿Cierto? Tener componentes de trabajo en equipo eh negociación ¿Cierto? Y la búsqueda permanente del mejoramiento continuo es decir siempre las cosas se pueden mejorar respecto de cómo se hacen hoy entonces es un poco eh los atributos ¿Cierto? El espíritu de que que se encuentra detrás de de la carrera de construcción civil aquí en la universidad Yendo a lo que es la malla curricular ¿Cierto? Es decir cuáles son los cursos eh eh la duración ¿Cierto? Ya vimos que eran diez semestres académicos o cinco años eh en general ¿Cierto? La la estructura de la malla curricular eh uno la podría o yo al menos le me gusta eh dividirla en en tres grandes secciones ¿Cierto? La el el primer año ¿Cierto? Que donde están inicialmente todas las físicas, las matemáticas ¿Cierto? Eh que les van a dar esa base eh científica ¿Cierto? Que que un poco el sello de todas las carreras de la universidad. Eh después de eso ¿Cierto? Ya a partir del tercer semestre eh se empiezan a a ver que eh empiezan a aparecer todos estos cursos ya que hay ramos de carrera ¿Cierto? Como por ejemplo ramos eh los ramos de dibujo ¿Cierto? O o del análisis eh de estructura ¿Cierto? Como como son el curso de estructura sub una y geometría descriptiva ¿Cierto? También aparecen eh cursos con relación al estudio de materiales de construcción ¿Cierto? Eh y así sucesivamente en el fondo partimos estudiando los materiales ¿Cierto? Sus componentes, sus características ¿Cierto? Después se saltan eh a los procesos constructivos ¿Cierto? Es decir algo un poco más complejo. Eh y por último ¿Cierto? Ya en los últimos semestres de la carrera también ahí empiezan a aparecer los cursos que que le entregan estas habilidades de gestión y administración ¿Ya? Eh en general para poder gestionar y administrar eh eh procesos constructivos ¿Cierto? Hay que saber lo que implican esos procesos, hay que entender bien cómo cómo funcionan los materiales ¿Cierto? Cosa de que puedan saber eh súper bien eh qué es lo que están administrando y gestionando ¿Cierto? Eso es súper importante. Entonces eh la carrera ¿Cierto? Uno la puede dividir en el primer año ¿Cierto? Que le da la base para las ciencias básicas después eh todo el tema de las ciencias de la ingeniería y la construcción ¿Cierto? En los semestres siguientes y después en los últimos semestres eh toda esta habilidad de administración y gestión eh para los procesos de la construcción ¿Ya? Eh ahí sí. En términos de eh algunas características de la infraestructura en la universidad ¿Cierto? Ustedes como se imaginarán la carrera de construcción civil eh es una carrera con una orientación súper práctica ¿Cierto? Es decir eh porque la construcción así así también lo es ¿Cierto? Eh entonces acá se dispone ¿Cierto? De de múltiples eh de un gran laboratorio ¿Cierto? Que que tiene distintas subáreas ¿Cierto? Entonces eso permite por ejemplo enfocarse en el estudio de eh distintos tipos de materiales ¿Cierto? Como el hormigón ¿Cierto? El acero eh que son materiales con los cuales eh se construye mucho en nuestro país ¿Cierto? Por las características símicas de nuestro país. También eh en esos laboratorios se se pueden estudiar otro tipo de materiales ¿Cierto? Como la madera y los materiales asfálticos ¿Ya? Los materiales asfálticos ¿Cierto? Juegan un rol súper importante por ejemplo en lo que es la construcción de lo de los caminos ¿Ya? Las carreteras de nuestro país, los caminos urbanos eh todo ese tipo de proyectos normalmente tienen una alta participación de este tipo de materiales. Entonces saber cómo se comportan todos ellos eh es súper importante para la formación de nuestro futuro de estudiante ¿Cierto? Entonces tener laboratorios que donde ustedes ¿Cierto? Aventualmente puedan ir eh no sé o hacer las probetas para un ensayo eh hacer el ensayo en el laboratorio tomar los resultados ¿Cierto? Hacer los análisis que corresponden identificar o determinar las las propiedades que eh nos interesan eh conocer ¿Ya? Eh también ¿Cierto? En el laboratorio otro de los aspectos más llamativos que 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 se tiene ¿Cierto? Es una mesa sísmica ¿Cierto? Para el estudio de elementos frente a demanda sísmica ¿Cierto? Es decir eh como les comentaba recién por nuestro país eh un país súper sísmico ¿Cierto? Con 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 terremotos bien eh que ocurren de forma bien frecuente a lo largo de casi todo el país. Eh entonces en este equipamiento ¿Cierto? Se pueden estudiar elementos y simular en el fondo que cómo reaccionarían ellos si si ocurriese un 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 terremoto ¿Ya? Entonces eso también es algo que le llama bastante la atención a a a a nuestros estudiantes. Entonces eh a a modo de resumen ¿Cierto? Eh ¿Por qué estudiar construcción civil en la universidad ¿Cierto? Federico Santa María ¿Cierto? Por un lado eh van a tener una sola calidad de formación técnica ¿Cierto? En ciencias básicas y ciencias de la ingeniería y obviamente eh en lo que es construcción ¿Cierto? Eh la capacidad de administración eh y de gestión ¿Cierto? Que eh que se entrega eh a través de los distintos cursos de nuestra carrera eh y el tema de la flexibilidad profesional. Ya ese personalmente también creo que es un es un ámbito bien importante porque sobre todo cuando uno está comenzando su carrera profesional eh eh es muy beneficioso tener flexibilidad ¿Ya? Eh cosa de eh poder elegir a lo mejor entre distintas alternativas ¿Cierto? A lo mejor ir a trabajar en no sé en proyectos eh de construcción de carretera o en la industria inmobiliaria o en la gestión de 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 proyectos de de obras civiles ¿Cierto? Eh eh en general ¿Cierto? Nuestro programa es bien flexible ¿Cierto? Y eso se se transmite hacia nuestros eh alumnos que se titulan y y después buscan eh buscan trabajos ¿Ya? En términos del campo laboral como les decía ¿Cierto? Eh eh nuestros ex alumnos ¿Cierto? Un poco nos alimentan esta esta información eh hay un montón de alternativas ¿Cierto? Donde nuestro eh alumnos titulados ¿Cierto? Se desempeñan pueden ser en empresas constructoras ¿Cierto? De vivienda, edificios, obras industriales ¿Cierto? Como por ejemplo un galpón, obras civiles como puede ser construir un camino o trabajar en la parte de geotecnia de un proyecto eh también por el lado de empresas inmobiliarias ¿Cierto? En el tema del financiamiento y la gestión de proyectos de edificación ya es decir por ejemplo estudiar eh si construir un proyecto inmobiliario en una determinada zona es conveniente o no y gestionar eso ¿Ya? También pueden trabajar en instituciones públicas ¿Cierto? Eh si tienen una vocación más por lo público como por ejemplo lo que son las direcciones de obra en las distintas municipalidades de nuestro país ¿Cierto? O también eh incluso por ejemplo en lo que son laboratorios ¿Cierto? Para enseñar materiales y certificarlos o caracterizarlos ¿Ya? Entonces eh el campo laboral es súper eh flexible ¿Cierto? Para los alumnos que se titulan de la carrera ¿Cierto? Ya y por último ¿Cierto? Lo que lo lo que les quería comentar un poco también es eh una vez que nuestros estudiantes terminan sus diez semestres académicos ¿Cierto? Eh después tienen que desarrollar eh o pasar por un proceso ¿Cierto? De desarrollo de una memoria de título ¿Ya? Y ahí en el fondo es donde eh trabajan ¿Cierto? Con con algunos de los profesores del departamento normalmente. Eh entonces aquí les quería comentar un poco que algunas de las actividades ¿Cierto? Eh de investigación para esas memorias que hemos estado trabajando ¿Ya? Un poco para tener una idea de eh que podría ser ¿Ya? Entonces por ejemplo eh un tema que personalmente también yo he estado trabajando bastante eh por ejemplo hacia todo el tema de la influencia de la pandemia por el COVID ¿Cierto? En la industria de la construcción ¿Cierto? Ya este eh es un tema súper eh reciente ¿Cierto? Porque partió con con toda la pandemia respecto a lo cual se sabía muy poco ¿Cierto? Porque era la primera vez que ocurría. Entonces nadie estaba preparado para para este tipo de cosas ¿Cierto? Además que eh en muchas industrias ¿Cierto? Incluyendo la educación eh se podía seguir la opción de trabajar continuar avanzando de forma online ¿Cierto? Pero ese no es el caso de la construcción. Nosotros no podemos construir un edificio de forma virtual ¿Cierto? Se necesita que eh las personas que van a trabajar estén en terreno ¿Cierto? Ejecutando las actividades moviendo los recursos ¿Cierto? Los materiales, los equipos que eh se necesitan para poder construir la la estructura ¿Cierto? El proyecto que 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 se quiera construir. Entonces eso eh el tema de la pandemia impactó muy fuerte en la industria por ese lado ¿Cierto? Entonces eh hemos estado estudiando un montón de aspectos por ejemplo eh si los impactos han sido para todos los participantes de la construcción de forma equivalente eh por ejemplo eh cómo se puede esparcir ¿Cierto? El tema del términos de contagio entre los trabajadores el tema del virus. También algunas alternativas para eh buscar soluciones a esto ¿Cierto? Minimizando la densidad de trabajadores en terreno no para minimizar el posible contagio ¿Cierto? Por ejemplo a través del uso de distintos eh turnos de trabajo ¿Cierto? Eh entonces ahí hemos estado trabajando en el en varias eh en varios trabajos en esa línea ¿Cierto? También otro tema que estamos investigando que es bien actual ¿Cierto? El tema del rol de las mujeres en la construcción. La industria de la construcción es una industria en general no tiene mucha participación femenina. Eh entonces eh normalmente eh las pocas mujeres ¿Cierto? Que históricamente han llegado a la construcción en frente a una serie de barreras y dificultades. Entonces eso también hay que estudiarlo para entenderlo mejor y ver cómo se eh puede corregir ¿Cierto? De cierta forma. Otros temas también eh esta interacción entre el equilibrio ¿Cierto? Entre el trabajo y la familia en la construcción. La construcción es una industria bien eh demandante del tiempo de sus trabajadores ¿Cierto? Entonces eso muchas veces limita eh el desarrollo de una vida familiar para sus trabajadores. Entonces ahí también este hemos estado estudiando por ejemplo cómo eh cómo eso afecta ¿Cierto? Eh cuáles son las variables involucradas cosas de entender mejor ese problema y poder proponer eh algunas eh alternativas de mejora también. Eso es por el lado más de la eh gestión ¿Cierto? De lo que es eh la construcción. Por el lado de eh lo que son el estudio de materiales y procesos constructivos también se hay líneas de trabajo en eso. Por ejemplo eh el tema del mejoramiento del comportamiento del hormigón con el uso de fibra ¿Cierto? Eh ahí lo que lo esa línea de trabajo en el fondo lo que lo que busca hacer es cómo se puede eh mejorar como dice ahí obviamente el el comportamiento eh del hormigón ¿Cierto? Que es un elemento que se utiliza mucho constructivamente en Chile con el uso de distintos tipos de fibra ¿Ya? Eh entonces ahí hay que hacer ensayos en laboratorio ¿Cierto? Eh ensayar eh ver cómo cambia el comportamiento de este material eh agregándole no sé distintos porcentajes, distintos tipos de fibra eh cosa de poder optimizar el comportamiento del hormigón. Además de eso ¿Cierto? ¿Cierto? También enfocándose en otro material como pueden ser los materiales asfálticos ¿Cierto? Estos también se estudian mediante ensayos de eh laboratorio y ya es muy importante estudiar estos materiales ¿Cierto? Porque como les decía tienen una alta participación en lo que son los proyectos de eh de transporte ¿Cierto? Por ejemplo con sus carreteras eh urbanas o interurbanas ¿Cierto? Eh mientras mejor se entiendan estos materiales eh mejores procesos constructivos se van a poder llevar a cabo. Y bueno principalmente eso. Muchas gracias por su atención. Eh cualquier duda o consulta que tengan después de 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 esta presentación ¿Cierto? Eh no duden en escribirme ahí está mi mi correo institucional felipe.araya arroba usn.cl. Cualquier duda, consulta, inquietud que les haya quedado ¿Cierto? De la charla o que tengan ¿Cierto? Respecto de estudiar construcción civil en la universidad eh aquí con nosotros eh no duden en escribirme ¿Ya? Eh así que eso pues muchachos y muchachas. Eh espero poder eh saber que varios de ustedes ingresaron ¿Cierto? Y encuentranmelo en la ceremonia de recepción de de nuevo estudiante del dos mil veintidós. Así que eso pues todos que tengan un buen eh resto de día y eso pues ojalá no nos veamos el próximo año académico. Chao a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!